Felipe terminó ayudándome, ¿no? Gabrielita, entonces pues estábamos subiendo la lista de la parte de abajo para arriba voy a compartir un ratito Mi, yo ya terminé Ah, excelente, si avanzaste muy bien, a ver un ratito estamos aquí, libro libro Bien, vamos a terminar esos ejercicios para luego practicar un poco a ver, bien entonces nos quedamos en la página 103 ¿cierto? Muy bien, me va a ayudar Gabriel ahora en el otro ejercicio, estábamos hablando que había unas bolsitas allí ¿cierto? Y en cada bolsita había 10 10 animalitos, en este caso eran unos gatitos ¿bien? A ver, Gabrielita, ¿estás escuchándome? Sí, sí Muy bien, Gabriel, estamos aquí, mira aquí, en este lado Bien, Gabrielita, mira aquí tengo 3 bolsitas aquí y dice que en cada bolsita hay 10 10, 10 y 10 por lo tanto en cada bolsita hay una decena de estos gatitos, ¿ya? si hay 10 hay una decena ¿bien? y si contamos, Gabrielita, ¿cuántas decenas hay aquí? 3 3, excelente colocamos aquí entonces el número 3 allí, exactamente allí ahora, Gabrielita hay 3 decenas ¿y cuántas unidades sueltas hay aquí? ¿cuántos gatitos sueltos hay aquí? 5 5, escribimos el 5 aquí ¿bien? entonces ponemos 3 decenas y 5 unidades porque hay 5 gatitos sueltos muy bien, Gabrielita ahora vamos al tablero posicional que está al lado izquierdo ¿cuántas decenas dijiste que había? ¿cuántas decenas había? 3 3, colocamos debajo de la letra D que representa las decenas el número 3 ¿y cuántas unidades me dijiste que había? ¿sueltas? ¿cuántas gatitos? 5 5 colocamos debajo de la U que significa unidades el número 5 a ver, entonces, Gabrielita ¿qué número hemos formado? si juntamos 3 decenas Josué, apaga tu audio ¿qué número formamos? Gabriela 35 35 excelente ahora Gabriela mira aquí Josué, apaga tu audio de verdad mira Josué ¿qué? tu audio ya la apagué y ya terminé Gabrielita Daniel un ratito estoy con Gabriela si terminas excelente muy bien pero no podemos interrumpir Gabrielita entonces hemos formado el número 35 ¿cierto? ahora quiero que me des aquí aquí pusiste 3 decenas esas 3 decenas y yo te digo ¿cuántas unidades hay en 3 decenas? ¿cuántas unidades hay en 3 decenas? Gabriela 30 30 sumamos el número 30 más las unidades que me quedaron sueltas que son 5 ¿no es cierto? 5 gatitos sueltos entonces sumamos 30 más 5 ¿qué número me da Gabriela si sumamos 30 más 5? excelente muy bien entonces todos han colocado ahí el número 35 ¿bien? ahora nos vamos aquí en la número a la número 4 ¿bien? a la número 4 me va a ayudar ahora a ver 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 Arad me va a ayudar vamos de nuevo de los niños de abajo que están en la lista de los últimos números a ver Arad dice escribe en cifras los números que se indica luego une según corresponda Arad mira acá dice tengo 30 30 es 3 decenas ¿recuerdas? tengo 30 más 8 ¿qué número me da? a ver Arad Arad 30 más 8 ¿qué número me da? 30 ¿está Arad por allí? a ver Arad lo voy a buscar pues no lo veo 38 38 excelente Arad colocamos chicos aquí 30 más 8 38 colocamos el 3 y el 8 ahora Arad ¿con qué unimos aquí el 38? ¿cuál de estos grupos de material multivase? hay el grupo 1 el grupo 2 y el grupo 3 ¿con cuál de estos grupos podemos representar el número 38? ¿será con el primero? ¿será con el segundo? ¿será con el tercero? a ver tienes que contar todos tienen 3 decenas ok ahora tenemos que contar entonces las unidades ¿en qué grupo hay 8 unidades? a ver cuenta Arad en el primero en el segundo en el tercero a ver cuenta Arad ¿dónde hay 8 unidades? ¿en cuál de estos 3 grupos? Arad 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 ¿estás por allí Arad? a ver Arad ahí está Arad muy bien Arad ahí te veo Arad ¿con cuál unimos? mira todos tienen 3 decenas que son 30 mira 30 30 ¿con el tercero? ajá porque acá has contado ¿no? 1 2 3 4 5 6 7 8 muy bien chicos unimos el número 38 el primer cartel con el último con el tercero como dice Arad muy bien unimos ahora me ayuda Josué Josué a ver Josué Josué mira dice 3 decenas y 9 unidades ¿qué número me sale de formar 3 decenas y 9 unidades? a ver Josué ¿qué número me da? Josué en 39 excelente el 39 el 3 y el 9 escribimos aquí el 3 y el 9 por favor en este lugar chicos el 3 y el 9 que es el número 39 ¿y con cuál unimos? Josué ¿con cuál de estos 3 o 2 mejor dicho que quedan ¿no? quedaba el primero y el segundo ¿cuál de estos representa el número 39? ¿el primero o el segundo? ¿con cuál unimos? a ver cuenta ¿dónde hay 39? ¿en el primero o en el segundo? José no te escucho Josué ¿con cuál unimos el número 39? ¿con el primero o con el segundo? el el primero excelente claro claro con el primero porque 39 son 3 decenas y 9 unidades y acá hay 9 unidades yo pensé que ibas yo pensé que ibas a llamar a otro compañero ah no tú mismo tenías que seguir bien José bien José gracias y ahora terminamos con este de aquí ¿no es cierto? a ver Anael Anael me ayudas Anael tengo 3 decenas y 6 unidades ¿qué número me da si yo tengo 3 decenas y 6 unidades Anael? 36 excelente escribimos aquí el número 36 el 3 y el 6 y obviamente lo unimos con el segundo ¿no? porque el número 36 está formado de 3 decenas y 6 unidades bien ahora sí ya hemos terminado esa parte de allí bien esta tarjeta la dejamos pendiente probablemente se las deje más adelante o capaz voy a ver a ver ahora sí quiero que cojan sus papelitos que les dije que tuvieran ahí a la mano ¿bien? entonces ustedes mira yo te voy a decir un número y tú vas a hacer lo siguiente por ejemplo yo te digo a ver terminen primero el libro terminamos terminamos el libro terminamos todo levanten la mano los que terminaron a ver a ver a ver Antonella terminó Leonardo terminó Daira también muy bien Felipe también alzó la mano muy bien muy bien Yusef también yo no pedí mamá hijita que me has dicho mamá me me equivoqué no te preocupes siempre pasa eso al final yo tengo un montón de hijos Micaela también acabó Etil también dime Antonella algo me quieres decir dime este yo no tengo la ojita a ver un ratito Antonella está hablando dime Antonella disculpa que interrumpieron dime no tiene las hojitas entonces hazlo en tu cuaderno y me lo muestras ya en tu cuaderno bien entonces chicos miren cerramos el libro cerramos el libro y acabamos esta parte por ejemplo yo te voy a decir a ver me vas a formar el número 21 ajá y entonces tú vas a agarrar una de tus hojitas y vas a dibujar ah el 21 son dos me lo vas a formar con va a ser 10 son una decena dos decenas y un una unidad tengo el número 21 10 más 10 20 más 1 21 ¿está bien? y me lo vas a alzar ahí cuando acabes ¿está bien? lo vas a alzar para yo verlo ahí ¿está bien? entonces empezamos ¿está bien? vamos de los números primero más fáciles luego allá los más los más grandes que hemos aprendido hasta el día de hoy ¿bien? entonces ahora sí a ver me van a formar ¿ya están listos todos? ¿están listos? a ver a la una a las dos si tienes rojo y azul sería excelente si no ya con tu lápiz pero hazme bien grande las torres ¿ah? mira la torre bien grande para que yo la diferencie con la unidad que es un cuadradito la torre grande larga ¿bien? muy bien me vas a formar el número 12 a ver fórmame el número 12 y lo levantas ahí yo te voy a mirar por aquí número 12 a ver voy a dejar la pantalla para verlos a todos juntos ajá a ver ¿quién levanta? ¿quién forma el número 12 más rápido? a ver a ver Ian Ian ajá excelente pero Ian por favor hazme lo más grande porque de acá a lo lejos sí lo veo la torre y dos unidades chiquitas hazlo más grandecito ¿ya? por favor para poder ver pero sí Ian muy bien Etiel Etiel a ver una torre y dos unidades muy bien excelente Estefano también excelente Gabrielita muy bien número 12 Antonella muy bien una torre y dos cuadraditos el número 12 una decena y dos unidades excelente ajá Josué también Micaela también excelente Felipe excelente Felipe solo es la torre Felipe no lo hagas no lo separes porque te vas a demorar mucho solo la torre ¿ya? el rectángulo paradito bien excelente Daniel Felipe ¿quién más acabó? allá pero allá hay dos torres ahí está el número 22 Daniel Daniel ese es el número 22 he pedido el número 12 solo debía haber una decena una torre y dos unidades ¿está bien? a ver Arad Arad no lo veo veo la hoja blanca a ver acércalo más o píntalo bien si tuvieras el rojo a ver acércalo más abajo más abajo más abajito no lo veo no lo veo Arad acércalo bien a la pantalla muy bien ajá Hugo Hugo no lo veo bien tampoco el tuyo ajá ya ok pero Hugo la torre es larga ahí parecen tres unidades mira la torre que he mostrado aquí son largas tienen que diferenciarse las torres son como rectángulos parados largos y los cuadraditos son cuadraditos tienen el tamaño en sus lados bien ahora sí nos vamos al siguiente número a ver Anael acércalo más que no lo veo por favor veo una torre y sí dos unidades sí muy bien si tuvieran plumón sería mejor sería mejor bien ahora sí nos vamos a formar el número 5 a ver 5 en 5 la pregunta es en el número 5 utilizaré torres decenas no no utilizo decenas porque tengo el número 5 nada más 5 unidades a ver quién termina primero a ver dónde está el número 5 Arad acabó dice Arad pero no lo veo o sea sí veo que has puesto tu hojita pero no lo veo márcalo bien bien si vas a trabajar con lápiz ajá Arad pero has colocado una torre esa es de la anterior ¿no? Arad es la anterior ¿no? la anterior ok ahora estamos en el número 5 a ver Estefano ha colocado 4 nada más Estefano veo 4 a ver cuenta dije número 5 muy bien Etiel a ver quién más excelente Ian muy bien Micaela muy bien Felipe Josué muy bien Berenice bien Anael también 5 muy bien Gabriela 5 ajá Silencio 1, 2, 3, 4 Trata de hacerlo separadito para que yo pueda contar bien ya 5 ¿no? ya muy bien Acá es 1, acá 2 y acá 3 Estefano ahora sí tiene 5 Antonella sí Antonella muy bien muy bien ahora Anael también Leonardo 5 muy bien ajá muy bien ahora me forma el número 13 con tu material 13 13 13 13 a ver fórmame 13 a ver cuántas torres 13 papito sus audios por favor disculpe mis papito sus audios por favor apáguenlo así es apaguen por favor los audios número 13 solo necesito verlos ajá muy bien y ya ya acabó Estefano a ver muy bien Estefano Antonella también acabó Eliana 13 muy bien quién más Micaela también acabó Etiel una torre y 3 unidades muy bien Leonardo también excelente muy bien a ver a ver quién más Gabriela también una decena y 3 unidades 13 excelente si están muy bien ajá 13 Berenice Felipe también a ver alguien más alguien más Dairita tu papelito Daira Dairita tus hojitas Josué ajá álzalo más Josué no lo veo no lo muevas ajá muy bien Josué excelente Dairita no te veo tus hojitas estás trabajando es que lo que pasa cuando te te grichaste no sé qué número no me escuchaste ya si no no te entendí muy bien ah ok muy bien entonces la siguiente lo haces excelente a ver Anahel también muy bien Daniel muy bien Daniel no me hagas solo en la torre el rectángulo si no te vas a demorar si lo partes en 10 no te vas a demorar solo en la torre yo ya identifico que es una decena muy bien nos vamos entonces ahora el número más grandecito número 25 ajá cuántas torres tendré que hacer cuántas decenas y cuántas unidades tendré que hacer 25 vas haciendo tus torres y vas contando 10 20 y 21 22 23 24 25 25 25 el número 25 ajá número 25 tienes que repasar siempre practicar con tu material multibase porque en los exámenes van a ser así 25 Ian nuevamente Ian muy bien Ian 25 25 Leonardo Felipe 25 muy bien muy bien Estefano no lo muevas Estefano muy bien 25 ¿no? sí Antonella 25 Etiel 25 muy bien Josué a ver no lo veo Josué 25 excelente muy bien ¿quién más? a ver Berenice acércalo más no lo veo Micaela muy bien el que ya le dije muy bien lo baja a ver Eliana muy bien ajá Arad 20 no lo muevas Arad porque no veo ya 25 Arad muy bien Berenice 25 ajá muy bien excelente excelente a ver los tres últimos números ahora me formas el número 30 a ver ¿quién es el primero? el 30 con el material multibase 30 ay ay pero tacha las otras unidades si no me confundo 30 muy bien Ian Felipe muy bien Estefano excelente Micaela muy bien bajamos bajamos los que ya les revisé Eliana no lo veo levántalo ajá muy bien Eliana Berenice Berenice pégalo más pasa la cámara no lo veo es a ver Antonella excelente tres torres son el número 30 excelente muy bien ahora a ver Josué Josué ya 30 muy bien Berenice es el de abajo no 30 muy bien ¿quién más? Etiel muy bien 3 ahora ajá me va a formar el número 33 33 33 a ver ¿quién es el primero? ¿quién es el segundo? ¿quién es el tercero? a ver a ver ¿quiénes ganarán? las mujeres, las niñas, los niños ¿cuáles ganarán? ¿quiénes ganarán? ajá a ver niñas vamos vamos chicas saquen cara por las niñas 33 Ian primero muy bien a ver ¿quién más? ¿quién más? sacó el número 33 muy bien Felipe excelente ajá Estefano Etiel muy bien Eliana acércalo muy bien Eliana Micaela muy bien ajá Berenice 33 muy bien Leonardo ponlo más a la izquierda tuya creo que es no lo veo bien márcalo más porque no lo noto muy bien a ver Deirita muy bien Deirita excelente Josué Antonella 33 muy bien Antonella muy bien Arat ajá Arat veo el 30 las unidades están para el otro lado no, pégalo bien ajá creo que ahí lo veo ¿no? las unidades muy bien Esteban Esteban lo hiciste muy bien a ver a ver 33 muy bien Gabriela Anael a ver muéstramelo no lo veo está muy lejos 33 muy bien Josué 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 pégalo pégalo Leonardo muy bien Leonardo siempre las decenas claro las decenas primero y luego las unidades muy bien Leonardo pero ahí está el número 33 está bien muy bien ajá ahora sí Josué excelente Esteban muy bien muy bien a ver dos números más y acá vamos el número mira 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 sí Josué ya lo vi está muy bien número 10 10 10 ya 10 espérame no puedo número 10 ajá muy bien muy bien Estefano excelente Micaela excelente número 10 Daira número 10 Leonardo ya 10 no si es que lo veo con las otras las líneas de la hoja entonces no lo veo bien ya 10 Leonardo a ver Felipe muy bien qué más qué más Gabrielita muy bien Esteban tu 10 dónde está muy bien Antonella ajá Esteban muy bien ajá ahora a ver Eliana muy bien Josué ya el 10 Leonardo el 10 ahora sí se ve mejor lo veo mejor está más cerca Arad muy bien Arad el 10 excelente muy bien ahora un número el último el último dime Lairita qué pasa hay algún problema no me escuchas qué pasa lo que pasa no tiene tanto internet y por eso no puedo escuchar qué número dijiste ah ya ya el siguiente entonces Lairita sí se se entrecorta seguro tú ¿no? el último el número 38 38 38 38 38 38 ajá mira acuérdate el tablero posicional el 3 y el 8 ajá el 3 ¿en qué posición está? en la decena tres decenas y el 8 en las unidades ajá o 8 unidades entonces ¿no? a ver 38 a ver wow 4 5 6 4 6 7 8 muy bien Estefano Ian muy bien 38 34 5 6 7 8 Felipe muy bien bajamos bajamos el que ya le dije Micaela 38 excelente muy bien Eliana a ver no lo muevas Eliana ajá muy bien Eliana Etiel a ver súbelo un poquito más Etiel 35 bajos sí muy bien muy bien Etiel ¿qué más? a ver Gabrielita 30 a ver Antonella no lo veo Anahel pégalo más porque lo veo muy pequeñito pégalo más a la cámara 30 mira mira el mío 5 6 7 8 muy bien Anahel Josué a ver pégalo más Josué no lo veo 4 6 7 Berenice no lo veo muevelo un poquito más arriba no lo veo cuando lo muestren míralo en la cámara a ver si se está mostrando bien pégalo bien para que se vea a ver Leonardo súbelo 30 sube Leonardo no te veo no te veo Antonella Antonella pero quiero contar las unidades como lo mueves no me dejas 3 6 muy bien ahora sí Antonella muy bien 38 Gabriela Gabrielita pégalo 4 8 unidades ¿no Gabriela? muy bien Esteban 30 mira mi 38 ok un ratito Josué un ratitito a ver no lo muevas Esteban le estoy contando 4 5 6 7 8 muy bien muy bien Esteban Leonardo 4 6 muy bien Leonardo primero las escenas luego las unidades Leonardo yo había dicho ¿ya? a ver Josué ahora sí muéstranme a Josué ajá muy bien a ver pero este es 30 acá está acá está ¿qué pasa? que lo mueves y no puedo contarle lo veo bien chiquitito Josué bien chiquitito lo veo sí es que es que es que no quiero que es que no quiero que sí 6 y 8 pero no quiero es que es que es que es que es que está más grande que la decena ah tienes razón tienes razón tiene que ser más pequeño ¿cierto? está bien 38 Josef muy bien excelente ahora sí yo te voy a enseñar el material multibase y tú me vas a escribir el número grande ah no me escribas chiquitito hazmelo el número bien grande si no no voy a poder verlo ¿bien? vemos aquí ajá muy bien ¿qué número es este? no lo digas solo escríbelo ¿qué número es este? escríbelo en números a ver dice que ya boté mis hojas no todavía no lo guardes continúa los boté las boté en tu cuaderno muy bien Ian Felipe excelente Josef acércalo más no lo veo números grandes para yo poder verlo ¿no es que yo soy ya viejecita? soy muy viejecita ya no veo uso mis lentes pero a pesar de eso ajá Estefano muy bien Etiel está bien Eliana ajá muy bien Eliana Gabriela Esteban también muy bien Arad Arad tienes que escribir en números a ver Mikael excelente muy bien Hugo ya está bien Hugo a ver ¿qué más? Daniel ¿el número? ¿el número en números o en torres? no en números ya está en torres sacaste el material multivase ahora tú escríbeme los números ¿bien? a ver a ver a ver muy bien Arad excelente muy bien ahora vamos al siguiente ¿está bien? atentos ¿qué número será este? grande ¿ah? grande rapidito antes que se acabe el tiempo no lo digas no lo digas solo muéstrame el dibujo y ya muy bien muy bien a ver Felipe muy bien Gabriela muy bien Estefano también así de grande muy bien ahora sí lo veo Mikael excelente muy bien Berenice también excelente ¿qué más? ¿qué más? ¿está por allí? Leonardo tienes que escribirme el número me estás mostrando torres ahí tienes que escribirme el número muy bien Eliana ¿qué más? ¿está por allí? ajá Esteban muy bien Etiel muy bien ¿qué más? a ver a ver Huguito ¿qué número es? ahí está una decena más seis unidades muy bien Leonardo excelente ¿ya estamos? bien nos vamos al otro número entonces a ver Arat Arat está contra la luz no te veo ajá dice ah muy bien Arat excelente nos vamos al siguiente ¿qué número es este? a ver chicas saquemos la cara hasta ahorita siempre los niños son los primeros que terminan las niñas están segundo tercero pero a ver que la niña ahora termine a ver la niña primero a ver ¿qué número es este? Ian nuevamente Ian Ian no quiere perder el primer puesto Eliana muy bien Estefano Gabriela Micaela excelente Felipe muy bien Berenice Yusef también Leonardo guau ¿qué más? ¿qué más está por allí? a ver Daniel muy bien Daniel Esteban muy bien Etiel muy bien a ver Hugo muy bien Hugo excelente Leonardo ya lo vi muy bien excelente ajá ¿quién más terminó por ahí? a ver Arat Anael muy bien Arat no lo veo este Arat ya ahí está 24 excelente muy bien a ver Daniel Josué también terminó Josué también acabó José pero no lo veo estás como estás contra la luz creo el brillo o algo no deja que lo vea bien acércalo más ¿qué número es? ¿qué número es Arat Josué? ¿qué número has escrito? ¿qué número has escrito? ¿qué número es Josué? Josué no lo veo 24 ajá muy bien a ver ¿qué número es este? ajá me quedan pocos minutos rápido a ver ¿quién gana? ¿qué número es este? tres decenas y dos unidades Eliana muy bien Ian también Gabriela también excelente 32 Josué no puedes decir solo escribe Felipe muy bien Micaela muy bien Yusef Yusef acércalo más a la cámara por favor ajá Estefano a ver Estefano no lo veo Estefano acércalo acércalo muy bien Gabriela muy bien Arat Arat ¿dónde está el 32? ah excelente muy bien Etiel también muy bien Estefano a ver ahora sí ya lo veo Estefano muy bien Estefano ¿quién es yo? ¿quién es yo? Anael muy bien Berenice muy bien a ver Hugo ajá Daniel 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 no lo muevas muy bien Estefano excelente muy bien ahora a ver otro número ajá ¿qué número es este? fácil fácil muy fácil ¿qué número es este? muy bien Eliana Ian ¿quién más? Micaela excelente muy bien ajá muy bien Gabriela Estefano se nos está por cortar chicos tienen que practicar bastante eso cualquier momento esto va a ser una práctica cualquier momento va a ser un examen esto yo Josué mira rápido Felipe muy bien Josué muy bien Micaela Micaela Erenice muy bien a ver Hugo acércalo más no lo veo ¿qué número es? 30 muy bien por eso que les pedí papelitos separados para que no se junten con los otros números muy bien Josef muy bien Arad no lo veo no lo veo Arad Arad 30 ¿no? ya muy bien excelente bien chicos ahí tengo más números pero ya se nos acaba el tiempo entonces esa manera de